todo va a cambiar todo va a cambiar me digo al acostarme y luego al levantar todo va a cambiar todo va a cambiar el perro será el amor luz la oscuridad todo va a cambiar todo va a cambiar dinero enterrado fieles en mi casa todo va a cambiar todo va a cambiar Según las partes nunca convencieron son las reglas del juego las reglas son para romperlas como tu cama y mi ego y aunque como Don Jonas y bandolero me beso el escudo por amor no por dinero y aun me acuerdo la rumbita que bailamos ante ayer es el único pecado que volveré a cometer y ahora voy a tener que irme quizá para no volver dame un beso por si no te vuelvo a ver mi checkmate otro fin de que me voy fuera tranquila mami te llamaré en cuanto pueda estaré bien sabéis que el caos es mi condena amo esta vida igual que odio la de los demás si veo el final retrocedo pero si miro hacia atrás no hay demasiado pero y mierda sin solucionar yo no soy perfecto pa que llores si me hay vez marchar lo perfecto solo lo has idealizado y aun me acuerdo la rumbita que bailamos ante ayer es el único pecado que volveré a cometer y dice todo va a cambiar todo va a cambiar me digo al acostarme y luego al levantar todo va a cambiar todo va a cambiar el perro será el amo luz la oscuridad todo va a cambiar 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 me digo al acostarme y luego al levantar todo va a cambiar todo va a cambiar el perro será el amo luz la oscuridad todo va a cambiar todo va a cambiar dinero enterrado fiel es el mica todo va a cambiar todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar